Por esta razón, ya nadie quiere a un tal Fredo. Este tiktoker dijo que mi podcast era una... Es completamente cierto, yo siempre voy a estar del lado de mi invitada y siempre le voy a creer que solamente son hombres quejándose de mi podcast porque las mujeres están alzando la voz. Previamente muchas personas, antes de borrar mi tuit, me advirtieron de esta persona, catalogándolo de demente, loco, dicho también por él mismo en un audio e impulsivo. Un tal Fredo monetiza con mi dolor. Sí me he equivocado mucho a lo largo de los tres años que tengo en internet. Gente, número uno, cree que porque tienes seguidores ya tienes que ser perfecto. Es que si vas a señalarme de algo, señálame por las... Es que he hecho en mi pasado, como los suites clasistas, ratitas, todas las canceladas que me han dado que son verdad, pero no vengas a mentirme porque mentiroso no soy, en coherente, hoy tampoco. La popularidad del podcast de un tal Fredo ya era bastante evidente en internet y con su más reciente episodio con la influencer Lenguas de Gato, simplemente hizo estallar las redes. La infidelidad, siento que tengo muchas pruebas para decir que sí. No obstante, gran parte del público ha criticado el contenido de este sujeto, debido a que solo muestra un lado de la moneda. Expone opiniones que para muchos resultan sesgadas, además de que él ha demostrado ser un tanto contradictorio, arremitiendo contra gente que considera ofensiva y al mismo tiempo dando puntos de vista que caen en clasismo o cosas peores. Basta ver algunos fragmentos de las declaraciones de sus invitadas para percatarse de que, a veces, de vez en cuando, hay un poco de exageración en las historias. Y si bien es cierto que ciertas personalidades han relatado experiencias mucho más fuertes y que van más allá de sus relaciones sentimentales, como Dasha Huesca, hay otras que se agarran de cualquier pretexto para hablar mal del ex, razón principal por la que el podcast ha caído de la gracia de cierta parte del público, que duda que todo sea exactamente como lo cuenta la gente que se desfila por ahí. Así mismo, el anfitrión de 31 años ha sido señalado por monetizar a base del chisme barato, de declaraciones sumamente cuestionables y del sufrimiento de las invitadas. Un tal Fredo monetiza con mi dolor. Ninguna de mis invitadas se ha quejado de ello, siempre son el 99% hombres. Alfredo Cantú comenzó su carrera en internet desde la lejana provincia de Monclova, en Coahuila, como Wedding Planner. Y justo en aquella etapa inicial se le salió uno que otro comentario inadecuado, mostrando perspectivas intolerantes hacia la gente de escasos recursos, hacia los niños e incluso hacia estrellas jóvenes con comentarios fuera de lugar. Dana Paola tiene como 14 años y ya anda de Z. En respuesta a las acusaciones de clasismo, él se defendió diciendo que todos cometen errores y que nadie es perfecto. A mí me afundan por cosas que he hecho en el pasado, cosas que no me definen, que me arrepiento y me he salido a disculpar. Sin embargo, sus detractores dicen que lo predicado por Fredo Godofredo no se nota en sus entrevistas, en las que se queme leña verde a cualquiera a quien se le apunte. Varios de los que lo critican han explicado que la razón de que su contenido esté tan volcado hacia una parte, se debe a que pertenece a la comunidad de la bandera arcoiris. Por ello, su pensamiento modernillo. Se resume en que a las chicas hay que creerles todo, mientras a los hombres, como ellos les dicen, nada. ¿Eres, eres, este, hétero o eres normal que eres? Entonces no participan. Dicha filosofía se hizo patente increíble cuando salió la noticia de que no quiso invitar a Mr. Hillman a contar su testimonio. Sí, la de la mujer que lo engañó cínicamente, queriendo enjaritarle a un hijo que no era suyo. ¿O está invitada? No, de hecho el vato sacó un comunicado de que no me iba a invitar. Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Güey, de hecho, ¿por qué no ibas a hablar mal de un hombre o qué pedo? La razón, que supuestamente el hombre de los lentes había tenido conductas inadecuadas anteriormente con otra amiga en común. Por ello, el joven Cantú rechazó totalmente escuchar la historia en la que una fémina quedaba mal parada. Era la manera más útil de decir que no te quería invitar a mi podcast sin tener que decir que eres una agresiva y que violaste a mi amiga tanto física y psicológicamente. Aunque cada vez se está haciendo de más y más adversarios. Comenzando por Luisito Comunica y su novia, Alfredo cuenta con todo un fandom femenino que lo respalde y lo seguirá respaldando mientras les dé chismecito. Un espacio para quejarse sin tomar ninguna responsabilidad y, sobre todo, alguien a quien culpar. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que un tal Alfredo es mejor entrevistador que Jordi Rosado? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Ropes y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.